Muy buenos días, muy buenos días amigos televidentes, muy buenos días a toda la persona que nos sintoniza en este preciso momento. Estamos en Asua de Compostela, pero llegamos a todos los hogares de República Dominicana y parte del mundo. Análisis en pantalla ya está en el aire a través de Telecable Compostela Canal 3. Una señal perfecta, una señal que llega a los hogares. También ustedes nos pueden sintonizar a través de Digitel, a través también del Canal 30 en Baní, 30 en San Cristóbal. Así que agradecido de Dios que nos da la fortaleza de estar acá cada sábado y de lunes a viernes estamos en la Estación Radial Expreso 104.7 en Crónica de la Tarde, un programa que se ha adueñado de las tardes. Sin lugar a dudas, ese programa marca 7.8 de audiencia, ya que le han tomado el pulso a algunas personas que saben encuestas y no han colocado a nivel de 7.8 de audiencia. Igualmente, este programa está marcando 7.7 cada sábado. Llegamos gracias a esto que está acá, a esta figura hermosísima que tenemos acá. Nosotros, tanto por radio y televisión, le avisamos a los amigos y a las amigas que ya no hay que coger lucha para tener un buen internet en su hogar. Usted encamina sus pasos, ahí a la avenida Edualte, al lado de Azodema, por donde está el parque o la plaza central. Usted va y visita la oficina donde está digital. Tenemos el combo completo, los precios más baratos. Vaya y compruebe. El internet más rápido lo tenemos nosotros. El internet más rápido lo tenemos nosotros, ahí en las oficinas de Digital, de Telecable Compostela, que está al lado de Azodema, en Azua, en la Dualte, frente a frente, casi, al parque o la plaza Dualte de Azua. Tenemos fibra, la más completa del país, una señal televisiva extraordinaria. Usted por lo menos solicita lo que es lo que es la tecnología, la tenemos todas. Y reiteramos que el internet más rápido lo tenemos nosotros a un precio bastante cómodo. Porque nosotros no queremos que Azua de Compostela y zonas aledañas se queden sin tener la última tecnología. Y eso la tenemos nosotros. Tenemos fibra, tenemos el internet más rápido y el precio más cómodo. Yo no voy a seguir dialogando y diciéndole a ustedes todo lo que tenemos. Vaya y compruebe. Ustedes van ahí al lado de Azodema y ahí están las oficinas donde tenemos ese combo completo. Como siempre, hay empleados que son eficientes, extraordinarios y saben lo que le pueden decir a usted y le pueden decir, mire, llévese esto para su casa porque le garantizamos una señal perfecta, le garantizamos el internet más rápido. Todo eso lo tenemos ahí donde está las oficinas de Telecable Compostela, Divietel, la señal que el pueblo quiere. Divietel. Miren, yo quisiera en el día de hoy decirle a ustedes que llegamos también gracias a Copeproca, tu mano amiga, Copeproca, Bartolomeo Legario Pérez, ahí, 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 frente a lo que era mi bosquecito, va a Copeproca, tu mano amiga, sucursales en las guanábanas y todos los proyectos. Y si usted, por lo menos, necesita comprar cualquier tipo de artículo para su hogar, entonces, ahí, frente al parque 19 de marzo, tenemos una tienda completamente repleta. Copeproca, tu mano amiga. Agua buena. El agua de grandes ligas. Para ese momento difícil de la vida, momento que uno no espera, momento que son difícil, momento que llegan solo, les recomendamos que para darle el último adiós a ese pariente que usted quiere. Entonces, le invitamos a que visite la calle Nicolás Mañón, esquina 16 de agosto. Ahí está la funeraria Nueva Luz. Funeraria Nueva Luz, servicios para el mundo. No tan solo para la República Dominicana, para el mundo. Funeraria Nueva Luz, como siempre, el amigo Julito, quien es su propietario, espera por usted. Funeraria Nueva Luz, Nicolás Mañón, esquina 16 de agosto, en Asua de Compostela. Vamos entonces a analizar algunos que otros puntos que tenemos. como siempre, quienes habla Alce Silberio, está presto para servirles a cada uno de ustedes. siguen los aguaceros en todo el país. Nuestra querida Asua de Compostela también está dentro del renglón de las lluvias. Estamos en la temporada ciclónica que podemos decir que supuestamente, aunque tiene una fecha para comenzar y una fecha para terminar, eso es difícil que se dé. Sí sabemos que el día primero de junio comienza la temporada ciclónica, pero supuestamente, vuelvo y digo, termina el 30 de noviembre. Pero que muchas veces pasa el 30 de noviembre y siguen los aguaceros y siguen los ciclones y sigue el país recibiendo golpe a través de la temporada ciclónica. Cuando digo supuestamente finaliza el 30 de noviembre, es por lo que le estoy informando, que siguen las lluvias, sigue el desastre, sigue el país recibiendo ese golpe tan fuerte, la familia dominicana. Entonces, nosotros recomendamos a aquellas personas que viven en lugares como los que viven al lado de montaña, los que viven al lado de río, de cañada, y en lugares que no son aptos para vivir, que tienen que tener siempre la sintonía de esta estación televisiva de Telecable Compostela. Igualmente, seguir todos los informes que llegan del departamento que tienen que ver con la temporada ciclónica y no llevarse muchas veces de personas que no saben lo que es un ciclón y no saben, por lo menos, de lo que están hablando. Pero sí saben que cuando usted deja su vivienda sola, entonces ellos aprovechan y hacen su diciembre en el mes de noviembre en el cual estamos. Cuando le digo que hacen su mes de diciembre en noviembre, es que se meten a su casa y se llevan todo lo que usted tiene en su hogar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con algunas que otras informaciones. Les reitero, tienen que tener la sintonía con el canal 3 de Telecable Compostela, igualmente con las estaciones radiales de Azoa y de otros lugares más, para que ustedes estén informados sobre la temporada ciclónica. Y este fin de semana, este fin de semana, estamos recibiendo, por lo menos, lo que le estamos anunciando. Seguirá lloviendo, hasta tanto que la temporada ciclónica finalice. Y quiero hacerle un llamado a las autoridades, a las autoridades de Azoa, que por el amor de Dios, aquí hay lugares que deberían ellos o ellas de visitar. Pero no una visita de cortesía, una visita desde ya, llevándole alimentos. Porque hay familia, hay familia que en estos momentos están pasando la de Caín. No tienen nada que comer. Son personas que no tienen ni para comprar una libra de azúcar. Ni pueden comprar un pan para dárselo a un hijo, o comérselo ellos. Por las cuales, el llamado se lo estamos haciendo a las autoridades de Azoa, que le lleven que comer a esa gente. Y aquí hay muchos barrios, que necesitan ahora mismo, la mano amiga. Porque si antes fueron a buscar el voto, caramba, ¿por qué no devolverle a estas personas parte de lo que ellos le aportaron a ustedes? El llamado nosotros estamos haciendo porque sabemos bien las necesidades de algunos barrios. Ejemplo, donde nosotros laboramos, aparte del canal televisivo, una estación radial, todas las tardes, todas las tardes van personas que necesitan y nos solicitan a nosotros que le ayudemos. Nosotros ayudamos dentro del marco del bolsillo. Si el bolsillo no tiene nada, no podemos dar nada, porque no somos funcionarios. Simplemente somos locutores. Hacemos sentir la voz nuestra en sus hogares, pero no tenemos con qué ayudar a estas personas. Entonces, las autoridades que vayan a auxilio de esas personas. Un ejemplo, la gente de Buenos Aires, la gente del Prado, la gente de Cañada del Concon, la gente de La Bombita, la gente de acá de La Nevera, la gente de, también la gente del Pueblo Abajo. Y con esto, no es que estoy marcando a todos los que viven en esos barrios, no. En esos barrios también viven gente que no necesitan nada, pero también la gran mayoría de personas que viven ahí necesitan la mano amiga de las autoridades de ASWA. Vayan a auxilio de ellos y de ellas. Que en estos momentos tan difíciles donde está lloviendo, donde la gente no puede hacer nada, no puede salir, porque ¿quién sale lloviendo a buscar nada? No, esa gente hay que llevarle allá a su hogar. Y más, cuando usted tiene tantos alimentos y el otro está necesitando una cucharada de comida para sentirse bien. porque aquí nada nos vamos a llevar. Todo lo que usted ve son cosas que son que son prestadas que Dios se lo ha dado a usted hasta cuando Él diga ya, cuando Él dice ya te lleva y va a dejar toda la riqueza, va a dejar todo acá, los buenos trajes, va a dejar aquí los buenos edificios, va a dejar aquí los buenos vehículos, va a dejar aquí el dinero, va a dejar todo. Entonces, la mano amiga, la mano solidaria debe de estar presente y más cuando hay gente que necesita. Y en ese mismo ángulo yo voy a hacer un llamado también a las autoridades de que se den una vueltecita por el barrio Las Marías. Ese barrio queda cuando uno va para Las Yayitas. Ahí hay un badén o un puentecito que yo he venido hablando de esto por radio y ahora lo voy a hablar por televisión. Ese puentecito o ese badén o como usted quiera decirle quienes conocen el lugar, eso ya el agua le está comiendo parte del mismo y en cualquier momento en cualquier momento va a quedar las yayitas y el barrio Las Marías y los toros uno, los toros dos y algunos barrios más se van a quedar incomunicados con nosotros los que vimos aquí en la parte céntrica. Esa situación ahí está muy delicada. recientemente chocaron a un joven que transitaba un motor igualmente hay vehículos que no conocen bien el chofer del lugar y han tenido que sacar el vehículo del mismo porque se han ido. entonces el llamado está ahí a las autoridades que tienen que ver con esta situación en el barrio Las Marías que muchos políticos fueron a buscar el voto y que hicieron prácticamente política con esa situación y hoy en día no le ven la placa a ninguno de ellos. Digo esto porque habitantes de esos barrios que he mencionado han conversado con mi persona porque yo tengo que frecuentar en ese barrio todos los días a buscar un nieto que tiene proyección de ser pelotero que practica el béisbol en la curvita y tengo que cruzar todos los días por ese lugar y por eso hablo de esta forma y por eso me expreso porque ellos se han comunicado con nosotros y me han dado la información del mismo así que las autoridades ahí tienen para que hagan un levantamiento se lo presenten al señor presidente de la república Luis Abinader para que resuelvan esa problemática porque hoy lo estamos mencionando acá pero mañana no queremos cambiar la información y decir que se ha que ha perdido la vida un ser humano en ese lugar eso es lo que no queremos por eso informamos porque nuestra profesión es informar no desinformar informar y con esto no es que estamos ni en contra de fulano ni a favor de fulanito simplemente tratamos de llevar a ustedes las informaciones del lugar señor director vamos a un pequeñito corte comercial y luego regresamos un pequeñito corte comercial y regresamos en fracción de segundos adelante señor director la cooperativa cofeproca pilar de la economía solidaria en asua lanza su producto cofeproca microcrédito si necesitas capital de trabajo para tu negocio a una tasa competitiva aprobado y desembolsado en 24 horas de 5 mil hasta 50 mil pesos llámanos ahora directo o por whatsapp a los teléfonos 809-521-3007 o el 809-284-2269 visita nuestro nuevo local ubicado frente al parque 19 de marzo en asua en las guanábanas y en el proyecto de uno ganadero ven y hazte socio por solo 500 pesos ven y conoce nuestros productos crédito verde y vivienda productiva febroca tu mano amiga pilar de la economía solidaria aquí en asua doña gallina la preferida por solo 8 pesos carlito ve y cómprame una doña gallina ok si mami doña gallina doña gallina doña gallina doña gallina doña gallina don pedro oh carlito don pedro ve una doña gallina raro aquí está tu doña gallina don pedro y mi de vuelta ¿verdad? tú estás en lo tuyo mira tú de vuelta tope lo bonito mami aquí está tu doña gallina y tú de vuelta gracias mi amor esto es para tu alcancía y así de chin en chin vas haciendo tu horrito ok doña gallina es la sopita preferida por las amas de casas dominicanas porque es la que le pone el gustico a todas las comidas tiene 0% grasa es fácil de disolver con la sal en punto y ese gustico mmm que a tu familia le encanta pídela en tu colmado favorito por solo 8 pesos ay ma cambia esa novela cambiar ¿sabes tú lo que es cambiar? cambiar es saber que puedes tomar el mejor café no el mismo que todos toman perfección nuevo café Cora es tiempo de tomar otro café retornamos en el programa número 1 de fin de semana análisis en pantalla por telecable Compostela canal 3 la gran diferencia a suana en Baní estamos en el canal 30 en San Cristóbal igualmente en el canal 30 les invitamos a que visiten las oficinas de telecable Compostela y vaya y haga su contrato inmediatamente para que usted tenga el mejor internet el internet más rápido que tenemos en el país lo tenemos aquí el internet más rápido lo tenemos aquí estamos en la Duarte en la ahí en la Duarte en Asua es muy fácil de usted visitar en lo que son las oficinas de telecable Compostela Duarte número 37 y la vía telefónica anoten ahí en una agenda es 809 521 3513 repito 809 521 3513 usted llama o va personalmente y adquiera el combo completo de telecable Compostela al lado de Asobema igualmente les invitamos a que si quieren dinero rápido si quieren negocios rápido si usted quiere eh guardar su dinerito y tenerlo bien resguardado entonces le invitamos a que visite la calle Bartolomé Olegario Pérez lo que es Confeproca Confeproca es una familia frente a frente a lo que era mi bosquecito bar está Confeproca igualmente tiene una tienda que está frente a frente al parque 19 de marzo sucursales en las Juanábanas y todos los proyectos Confeproca a tu mano amiga esto que está aquí te garantiza mucha vida porque el que no toma agua se enferma si usted toma mucha agua pero que sea agua buena usted va a tener una vida feliz feliz y va a estar más tranquilo entonces si alguien de su familia fallece porque todos vamos por el mismo camino les invitamos a que visite en Asua la funeraria nueva luz Nicolás Mañón esquina 16 de agosto funeraria nueva luz tenemos servicio para la república dominicana y el mundo el amigo y hermano Julito siempre al servicio de la gente continuamos con este queso espacio análisis en pantalla por telecable Compostela siguen los escándalos de algunos funcionarios no voy a decir los escándalos del presidente porque todo todo el mundo sabe que el presidente Luis Abinader no tiene familiares como funcionarios él es nuestro presidente y no cobra un centavo como presidente pero si cuando hablo de los escándalos de algunos funcionarios estoy dejando a la figura principal que es el presidente Luis Abinader que al día de hoy se ha mantenido firme una seriedad extraordinaria pero hay algunos funcionarios que tienen que verse en el espejo del enemigo en el espejo del otro en el espejo del partido de la liberación dominicana PLD con todos los escándalos que hubieron familiares del ex presidente de ese entonces Danilo Medina ustedes saben que algunos de ellos tienen problemas judiciales algunos ex funcionarios también tienen problemas judiciales porque llegan a al gobierno y no piensan en el país no piensan en la institución que tienen ellos debajo de sus hombros solamente piensan que llegaron a un lugar y ese lugar hay que llevarse todo lo que está y luego cuando dejan de ser funcionarios comienza la problemática con la justicia y cuando digo que algunos funcionarios de este gobierno tienen que mirar en el espejo del PLD es porque en el 2028 tenemos elecciones ya Luis dijo que él no se va a presentar porque la constitución o las leyes le prohíben presentarse nueva vez al ruedo de la política porque para eso tendría que hacer maravares como hicieron otros y le fueron fueron muy 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 mal entonces Luis noten eso es el hombre que prácticamente garantiza a esos funcionarios el pellejo en el 2028 irá otro candidato que no sea Luis y cuando se va a la política es para ganar o perder si el PRM pierde muchos funcionarios van a tener que salir corriendo porque amor con amor se paga decía mi querida madre doña Mercedes la cual no está con nosotros ya nuestro querido papá Dios se la llevó para el cielo y yo sé que está en buen lugar lo que quiero decir a ustedes es que esos funcionarios usted hoy en día se la van a ver con la justicia algunos que llevan lo que es la honestidad lo que es garantizarle al país que es un buen funcionario ese no va a tener ningún tipo de problemas pero aquí se están desatando algunos que otros liitos que habían amarrado que eso va a salir un poco delicado para un futuro porque no pueden funcionarios de este gobierno hacer lo mismo que hacían los funcionarios del gobierno saliente se hicieron marchas se hicieron huelgas se hicieron toque de caldero se hicieron de todo para sacar al pld del gobierno y lo lograron hoy en día esas cosas que se presentaban en ese entonces para sacar a danilo y al pld ya ustedes están viendo que se está presentando aunque sea un poquito paulatinamente pero ustedes están escuchando toque de caldero algunas manifestaciones y eso es muy dañino este país república dominicana si nosotros no tuviéramos las remesas que vienen de fuera del país aquí es muy raro la familia que no tenga un pariente fuera del país y que muchas veces sea tarde o no sea tarde recibimos las remesas hablando de las remesas es el dinero que mandan de fuera sea de España Estados Unidos o cualquier parte del mundo donde tenemos familia entonces todas estas cosas las remesas mantiene este país algunas familias las tienen todavía respirando el turismo también alimentado mucho el país lo que es el turismo esas remesas que vienen son muy buenas y algunas que otras empresas que le han dado soporte al país pero si miramos hacia atrás nos vamos también a encontrar muchas dificultades muchos funcionarios que son abusadores porque en que cabeza de nadie cabe que si usted por lo menos atacó mucho a su convincante al gobierno pasado usted va a hacer lo mismo ahora la gran mayoría de las oficinas del estado están en edificios alquilados y eso no es de ahora eso viene de hace mucho tiempo aquí solamente podemos citar dos presidentes que siempre optaban y tenían preocupación para que las oficinas del estado tengan su edificio propio aunque sea una pequeñez aunque hoy en día estén viviendo alquilado o viviendo no impartiendo o impartiendo no dándole el servicio al país y esos dos gobiernos fueron quiero que ustedes se quiten el traje de político algunos de los que me están viendo este programa es en vivo mira primero el generalísimo el generalísimo siempre tenía sus oficinas en en edificio propio el doctor Joaquín Balaguer también Balaguer tenía todas las oficinas en el bacal el bacalito en Asua donde está la donde está educación ahí no se sabe cuántas oficinas hay en el distrito 0301 entonces ahí en por lo menos Balaguer hizo esa edificación que está salud pública está parte de lo que educación y ahí hay varias oficinas del estado entonces todo eso lo criticaban pero ahora han comenzado a sonar los cantos de sirena y uno de los cantos de sirena que ha impactado sobre el país es el departamento las oficinas de pasaportes esa oficina está al lado de la dirección general de migración en santo domingo frente a frente a lo que antes le llamábamos el maunaloa night club en la capital entonces ese edificio no se sabe los miles y miles de pesos dominicanos que se están pagando por ese alquiler pero escuchen bien el nuevo incumente que antes atacaba todo eso vuelve de nuevo a caer en esas cosas pero ahora es mucho más todavía de alquiler de su oficina con ese dinero que se está hablando se hace no se sabe cuántos edificios como el que está alojada de pasaportes pero aquí las cosas son así vamos a esperar a ver qué va a pasar con esa situación le doy una vuelta al globo y quiero hablar de una situación que a diario escuchamos y uno pensaba de que eso iba a ser ya carta muerta y ya eso no se iba a mencionar que son prácticamente las muertes de mujeres en manos de hombres yo pensé de que eso iba a desaparecer con el nuevo formato que hay ahora de la policía de la seguridad de todas las cámaras que tenemos militares por todas partes seguridad por todas partes las mujeres están haciendo un buen trabajo también para que eso se pare un poco pero siguen el hombre quitándole la vida a la mujer caramba si usted no puede vivir con una mujer deje eso y deja que esa mujer haga su vida pero no trate de quitar la vida esa mujer muchas veces la matan hasta al lado de sus hijos y eso le da a sus hijos un trauma que difícil salirle eso de la cabeza a esa persona a ese niño la matan así por el gusto muchas veces por celos otras veces el hombre quiere empoderarse de una mujer y eso no es así las mujeres tienen su espacio si usted no puede convivir con una mujer deje esa mujer tranquila usted no es el padre de esa mujer usted simplemente es su compañero ustedes no nacieron juntos entonces porque quitarle la vida esa mujer ahí sufre la familia del matador pero también la familia de quien matan sus hijos si tienen hijos sus hermanos pero muchas veces lo que hacen es que se quitan la vida también entonces pierden las dos familias entonces quienes sufren los hijos que ustedes han dejado muchas veces muy pequeñitos de edad y muchas veces hay familias que no se encargan de 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 los niños hay otra que si muchos de ellos tienen que ir con ANI entonces todas esas cosas usted hombre dominicano usted hombre de cualquier parte del mundo porque este programa se ve a nivel nacional e internacional porque Telecable Compostera tiene todo lo que tiene que ver con canal de televisión para que nos puedan ver por todas las partes del mundo hombre respeten a la mujer mujer respeten al hombre cuando ya no se puede siéntense dialoguen sepárense o si pueden rehacer su vida de nuevo con otra persona o si ustedes pueden ponerse de acuerdo y comenzar en cero háganlo pero no se quiten la vida porque la vida la hizo Dios y el único que tiene que quitarnos la vida nosotros es Dios así que pasen todos y todas un fin de semana con mucha alegría y sobre todo disfrutando del agua que está cayendo en todo el territorio de la República Dominicana porque estamos en la temporada ciclónica como siempre me hace compañía acá como director de las cámaras el amigo Gaby que siempre está presente siempre está ahí siempre dándole servicio a todos los programas de acá Gaby Vega a ustedes gracias por la sintonía el próximo sábado estaríamos de vuelta con ustedes y recordarles que de lunes a viernes estamos en el expreso 104.7 en un programa diferente a este yo soy Alcy Silverio pasen un fin de semana al lado de Dios muy buenas amigos y y y y a o y y a